Si tú fueras escultor, ¿cómo sería el frente de tu casa? Bueno, vamos a ver el ejemplo de lo que hace un escultor, Delfin, un escultor peruano de 96 años. Esta es su casa, y este es el frente de la casa. Esta escultura es una mezcla de varilla con fierro soldado, asemeja a un cóndor, un paisán tal vez. Y esta es su puerta. Vean la puerta. Esta es la puerta que tiene un escultor. Y ahora, esta casa.